Y este es otro Ahí les va Porque ustedes lo pidieron ¡Va de nuevo! ¡Échenme con parrés rosa! Y que se sienten contrapesos, compachente ¡Ánimo, viejo! ¡Venga de aquí! Una bolsa le alcance a ver en su mano Como para no dormir toda la noche Pensativo, de repente se echa un trago Cuando le hablan muchas veces ni responde Pero nadie se imagina lo que esconde Tienen que escuchar la historia del fulano De repente se volvió muy reservado Su mirada solo refleja coraje El peligro va con él por todos lados Renunciar es algo que no está en sus planes Desconfiar es parte de su personaje Y en el barrio todos le llaman sicario Dicen que viste de negro y a diario pasan por él Que seguro forma parte de un cartel Acertaron, el hombre anda trabajando Por los míos robo y mato sin pensarlo Si no hay nada que comer Y seguimos siendo los mismos ¡Puro traviesos, oiga! ¡Así nomás! ¡Eso! No hace mucho lo agarraron los soldados Porque protagonizaba una batalla Lo balearon mientras escapaba un capo También dijo que no iba a tirar la toalla Lo sostuvo frente al juez en una sala Salió libre después de que dialogaron Algo trama desde lejos se le mira O analiza como hay que esquivar las balas Puntualmente tiene para las tortillas Por eso es que está al pendiente de la plaza Sabe bien que no hay que pasarse de lanza Su misión solo es mirar por su familia Dicen que es buen elemento Que siempre anda bien armado Se rumora que lo han visto patrullando No le aplaudo pero tampoco lo juzgo Uno va a sacar la casta por lo suyo Como lo hizo aquel fulano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!